8 en punto Mi hijo el de 18 años se empezó a descarrilar Su promedio era muy bajo, grosero con su mamá Cerraba el cuarto con llave, disque su privacidad Pero de armas en mi casa, él ocultaba un arsenal El jueves de esa semana, le conocí un par de amigos Portaban otro semblante, no era gente de su tipo Cosas raras me callaban, con tal yo de ser su amigo Y por no verlo enojado, le cumplía cualquier capricho Y ese día fue el final, que mi hijo el más pequeño Va a la escuela ir y estudiar, los carteles de la mafia Cuentas iban a ajustar, y con una bala perdida Me destrozaban mi hogar Las golpes de fatal, que dijo el de 18 Muy involucrado está Con la muerte, con las drogas, participa en la crueldad Y en la muerte de su hermano, fue el autor intelectual Soy otro en la cuma, nada más Que es víctima del diario, en la corrupta sociedad Todos sabemos de alguien, que hace daño a los demás Y sus errores, yo solía solapar Y hoy vengo a velatar Al matón que anda en la calle, y forma parte de mi hogar Uno menos que ande suelto, al mundo le servirá Si tu conoces, un hijo igual al mío Por favor, denuncia ya